A menos de 50 kilómetros de donde estábamos, nuestro nuevo destino. Buscamos el punto de servicio de cambio de agua, aparcamos y comenzamos el paseo. Estamos cruzando el puente del río Verdugo, donde candelas, tenemos el río. El cielo amenazaba lluvia cuando llegamos a la Alameda. Después de pasar por la oficina de información que se encuentra en un edificio detrás de la biblioteca, nos dirigimos hacia el río. A la entrada del camino ya nos marcaba la dirección donde se encuentra el área de autocaravanas. El paseo a lo largo del río resulta cómodo y agradable. Hay diversos puestos de pesca. Bueno, parece ser que solamente están autorizadas las autocaravanas, aunque hay un problema. Como no salten. Vamos a ver si ha pescado mucho hoy. Aquí hay un parking reservado para autocaravanas, que no sé cómo pueden entrar porque está cortada para luego a la calle, pero la zona de servicio de vacío llenado está en el pueblo. Todo el recorrido está lleno de cascadas y puentes. El río Verdugo tiene la primera playa fluvial del país con bandera azul. La tiene desde el año 2015. Hay zona de baño para niños, para adultos y hasta para los peludos de la casa. La verdad es que el paseo por aquí, por el río Verdugo, es precioso. Incluso hoy, que está un poco chispeando, merece la pena. Aquí el río tiene una zona de piscina que era arreglado y se ha hecho una especie de piscina para que la gente se pueda bañar. Y hay varias zonas donde se permite el baño en verano, claro. Esta zona tiene muchas piscinas preparadas para que se puedan bajar de la poca. Una gran arboleda en la zona de merenderos y paneles informados. de posibles rutas. Después de llegar al parking, hemos leído que esto está abierto del 15 de mayo al 15 de septiembre. Y ahora comprendemos lo de los pinoches. De vuelta al pueblo, pudimos contemplar varias casas de construcción indiana. Algunas con muchísima historia. Música Música Después de unas compras emprendimos camino hacia el próximo pueblo que queríamos visitar, Carballiño. Este aparcamiento está en Park for Night, es el de la estación de Alperacarril, y aquí hay un sitio para poder aparcar. Hay sitio para aparcar unos cuantos altos caravales. Y nos dirigimos hacia nuestro objetivo, el templo de Veracruz. Tuvimos la suerte de encontrarlo abierto, ya que lo estaban limpiando después de la procesión de la borriquita. Así es como llaman aquí a la procesión del Domingo de Ramos. Es un templo de mediados del siglo pasado, y en su arquitectura podemos observar diversas influencias. Construido en su totalidad con materiales de la comarca, en especial granito y pizarra. Es una obra grandiosa, tanto si miramos su interior como si lo vemos por fuera. Tiene una altura de 52 metros, pero la torre está cerrada al público. Después de una visita al parque que lo rodea, volvimos a la carretera. La última visita del día la veremos en el próximo vídeo. Esperamos que os haya gustado. Si te ha gustado dale like, deja un comentario y suscríbete, nos hará mucha ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!